plática de galleros qué tal amigos de plática de galleros cómo están hoy vamos a iniciar una nueva etapa con todos ustedes donde vamos a empezar a mostrar un poco de las instalaciones no lo habíamos hecho porque estamos respetando la pluma nuestros gallos estaban un poco en pluma y un poco pues no presentables por eso en muchas entrevistas que hicimos no teníamos pues bueno material como para mostrarles algo de calidad y no por las instalaciones no por los gallos que crían nuestros amigos que tan amablemente nos dieron nos dieron pauta para conocer su vida y para conocer un poco más de lo que de la actividad que ellos realizan en la crianza y el juego del ave de combate pero ya ya casi terminamos la pluma ya estamos en una época donde ahora sí vamos a empezar a mostrar todo en conjunto del ave de combate entonces para empezar estamos estamos alegres porque hoy hoy precisamente tenemos a un gran creador mexicano que ha venido de menos a más y ha demostrado el que el creador mexicano puede y hoy en práctica de galleros está con nosotros mi amigo adán pacheco el amarillo usted lo conocen qué tal amigo cómo estás muy bien si aquí andamos en tu rancho mucho gusto mucho gusto mucho gusto muy contentos y un agradable clima un agradable lugar arriba cuéntanos un poco cómo surge la cosquilla de esto del ave de combate híjole ya hace muchos años muchos años de los inicios que recuerdo pues que empezamos en esto pues comprando gallitos de acá y para allá desde abajo y se hizo esto ya un un gusto muy muy bueno muy bueno sí sabemos que tienes varias cubres varios aspectos del ave de combate desde la crianza el juego la incubación gracias qué es lo que más te gusta a ti mire pues la crianza es por eso me incliné bastante el juego pues lo dejé un poco porque no se puede o juegas o crías y mi negocio que tengo independientemente es la incubación que fue lo que inició dio inicio a todo esto se fue dando poco a poco porque el amarillo el amarillo es por precisamente este gestos animalitos que tengo que yo los adquirí a través de hace que ya 18 19 años de don andrés hurón fue mi primer trío que tuve y conservo la sangre de esos amarillos que me hizo favor mi gran amigo y así que maestro silvestre carvajal de en aquellos entonces en traerme ese ese famoso trío de amarillos que fue lo que me dio todo lo que tengo gracias a dios así es así es hace ya bastantes años este tenemos comunicación con el señor yo la verdad hemos estado en esto digo no se termina de aprender hemos estado trabajando siguiendo siguiendo los pasos de grandes criadores que ahorita bendito a dios nos ha ido bien entonces eso es lo que nosotros queremos ser un buen criador que sea dice que que uno sea reconocido así es importante el trabajo de todo el mundo del combate y es parte también de nuestra labor que la gente que nos ve a través de práctica de galleros a través del facebook del youtube nos pidió que tú estuvieras con nosotros tenemos bastantes mensajes que oye y adán cuándo lo van a entrevistar a esta gente que nos exigía bueno bueno ya dime cuándo vas a estar con adán compañeros ya estamos aquí y muéstranos otro lote de los gallos que tiene claro meses es uno son hielo ley eso los famosos amarillos si ahí están aquí tengo otros que también el señor carlos méndez le agradezco que me hace el favor de estar apoyándome está sobre sobre mí le agradezco a mi gran amigo carlos que él es el que me ha enseñado a seleccionar cada vez ir mejorando esto porque de esto nunca termina uno de aprender entonces eso es lo que nosotros tratamos de hacer pues llenar el círculo el círculo de todo esto tanto es crianza lo que es este iniciación en cuestión de pollo y todo eso aquí por ejemplo están los lotes de los amarillos que es la especialidad de la casa mira estos amarillos son suérez suérez que es lo que yo cruzo con hielo ley ahí es donde conjuga la sangre de mis amarillos estos animalitos tanto aquellos que les mostré el primero son los un gallo muy hermoso compañeros un poquito nervioso pero la verdad está está muy bien muy buena estructura ustedes lo podrán ver amigos de plática de galleros comentan manos más sobre esta línea híjole mira que de estos animales la verdad los juegan muchos partidos nació la idea de los yellow leg cruzar con esto porque a mí siempre me ha gustado el gallo amarillo y realmente le aplicamos fuerza vitalidad y potencia a los suérez porque son muy voladores aquellos son más a ras de suelo y funcionaron muy bien ahorita estuvimos presentes ahí en el derbi de tezcoco con el partido eronga michoacán se ganaron muy bien ya esta cruza con un poco de asil con un poco de asil y créanme que funcionaron muy bien quedamos en tercer lugar pero realmente tuvimos dos sopornios para el primero pero si ya andamos ahí más o menos yo tiene ocho o diez días que también aquí jugamos en huastepec morelos y también nos fue muy bien ellos hablan por sí solos los animalitos son los que dicen ahora sí que los resultados esta línea de gallos cruzados con asil son los que ganaron en el derbi de pollos de tezcoco así es así es entonces si un si una persona que empiezan esto de los gallos un novato como nosotros le decimos viene tú le ofrecerías de estos animales claro que sí yo en sí precisamente mi amigo carlos méndez me ha enseñado bueno a tener las líneas disponibles en caso de que alguien llegue que quiere un pie de cría yo lo tengo disponible porque me ha enseñado a él a seleccionar animalitos más bien con la ayuda de él no precisamente con uno sino ambos ahí metemos algo cada quien aportamos algo pero él es un un maestro en eso la verdad entonces este yo le ofrezco eso a la gente que viene y quiero un suéder en línea tenemos sobre línea tengo que el so cardinal en línea en línea un asil así la vida ya se me acabaron que pero también en línea los tenemos este ya les voy a ser bien sincero el señor carlos vino a hacerme una limpia limpia y lo digo abiertamente al público porque tenía 33 lotes nada más me dejó nueve excelencia lo que buscamos ya aquí mejorar no sacar por sacar al contrario ya tenemos las instalaciones tenemos buenos gallos ya nada más a producir ahorita nos vamos a dedicar y eso estamos en ese chorita que ya es época de crianza y entier iniciamos ya la reproducción perfecto entonces mira con esto de la gente que apenas empiezan el gallo de pelea y no sabe cómo escoger un pie de cría no sabe a quién acercarse porque a veces nos da miedo nos da miedo preguntar y a veces nos dejamos guiar por el compadre por el amigo por el facebook como adán selecciona un gallo para cría bueno ahorita hasta ahorita ya llevo 24 años en esto y hasta apenas aprendí así seleccionar un gallo para pie de cría antes los veía absa bonito está grandote está plomudo y pues la verdad sí sí este pues me engañaban realmente me engañaban ahorita en la actualidad que le digo me hizo favor me ha enseñado mucho tener un gallo conformado como es este un baloncito de fútbol americano espigado de pico a la uña que haga escuadra bien buen peso y más que nada estético eso nosotros y en las gallinas es algo similar la más más femenina más espigadita más vivas esas son las que seleccionamos aquí y hay otros métodos que me enseñaron que hay que más largo más más y eso el muslo este de la pierna son varios detalles que para echar a la cría uno un animalito de venir de ver no nomás entonces aventarlo y ahí se va antes yo así lo hacía ahorita ya no cada vez vamos aprendiendo más y aparte es el trabajo y la dedicación si claro que no solamente es juntar el gallo y las gallinas si no 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 que lleven una buena dieta que estén desparasitados que tengan una buena instalación claro claro que es lo que es muy importante eso porque el gallo no está estresado no está estresado y también las gallinas y lógicamente mayor nacimiento perfecto vamos vamos a ver otro lote claro que sí claro que sí adan este que línea son clemen clemen si estos yo hace tiempo los adquirí de este amigo de los aldívar de allende coahuila si fui personalmente no su nombre es diego saldívar es pariente de ellos si es don chui saldívar yo adquirí estos animalitos este todavía los conservo aquí los tenemos también y son muy muy buenos muy cortados con que te digan con que eso con que eso clica muy bien con suede también salen muy 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 buenos lo que muchos de nuestros compañeros o lo que nos han dejado en nuestro buzón mucha gente pregunta cómo conservar una línea la verdad es una pregunta muy muy difícil y ahora sí que de trabajo de trabajo ya para conservar estos giros por ejemplo mis amarillos ya generación tras generación voy dejando hembras voy dejando hembras yo ocupo la consanguinidad entonces es como yo voy recuperando sangre sin embargo refresco con otra nueva pero que sea de su misma clase que no tenga nada que ver con ellos solamente así es como yo conservo una sangre que para mi gusto me ha funcionado pero hay veces también que uno debe de pararle hasta cierto límite si no ya no da para más entonces de verdad si hay que desecharla pero si sigue adelante con las cruzadas los apareamientos que vas dando generación tras generación funciona funciona ¿sabes por qué? porque mucha gente se apasiona a veces en los foros que la mayoría de nosotros estamos o hemos estado la gente se emociona porque alguien pregunta oye cómo conserva una línea y se extienden que si es cerrada que si es abierta que si con el papá con la hija y empieza a sacar un F1 un F2 pero lo que la gente nos le dice es que también es a través del tiempo y con mucha si no es que esto es a prueba y error o sea generación que tras generación que vas sacando tus animalitos te vas dando cuenta si pierden vigor pierden poder párale si siguen adelante si hay mismo el mismo animalito los mismos resultados de los hijos el producto va te va avisando sabes que hasta acá o regresate la anterior porque ya no dan para más y si siguen adelante y ya sacaste una línea yo estos amarillos estos giros más que nada los amarillos me enfocado más en los amarillos que son los de acá generación he hecho eso y me dio pauta para seguirle adelante pero si y otros amarillos que se cruza también no me dieron pauta no pude seguir adelante entonces hasta ahí le paré definitivamente no funcionaron y estos nosotros sí muy bien me dio muy buenos resultados así es así es amigos de la pluma amigos de plática de galleros esto no se hace con un solo gallo y una sola gallina ah no 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 esto es emparejar lotes armar los sí y probarlos todos no claro si no y es tiempo dedicación este esfuerzo de años no nada más de una temporada porque todos piensan que ya a las dos tres temporadas ya tienes el resultado no hay que irle trabajando picando piedra pero una vez que ya lo tienes hecho ya puedes hacer diferentes cruzas favorables favorables porque ya sabes qué línea es la buena y de ahí por lo regular esa línea liga con las demás bueno pues vamos a ver otro lote claro que sí vamos a disfrutar un poquito de este hermano de esto que tiene este Clemens compañeros un Clemens con una nueva cruza de la marina gracias estamos amigos de práctica de galleros con el que tiene los poños campeones en el barrio de Trescoco así es un gallo asilado porque porque el amarillo decide meter fácil en en sus crías en en el desarrollo de este ambiente del ave de combate bueno la primera la primera y honestamente fue porque ya mis amarillos ya no cortaban como debía de ser ese fue el motivo número uno que por eso se les metió el asil el segunda porque son muy sanos el gallo que yo traía el amarillo ya estaba muy cerrado en sangre y la verdad muy enfermizo y sin embargo con esta sangre que ya les metí se volvieron a rehacer los animalitos es muy sana muy sana esta esta familia de asiles yo creo que todos los asiles son muy fuertes muy sanos entonces le metimos un poquito de eso y fíjense que funcionó muy bien es de las virtudes que muchos creadores nos han hablado acerca de las bondades que es meter un gallo asil en la cría y bueno el que tú hayas metido el asil en tus lotes de crías quiere decir que el asil no ha pasado de moda ah no claro que no claro que no ahorita está el boom se puede decir o sigue sigue pero aporta muchísimo fortaleza a los animalitos se enferman menos o sea todo 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 tiene que ver con estos animalitos y mucho corte inteligencia más bien la rapidez que tienen los amarillos mezclado con estos que tienen más corte dinamita funcionó funcionó los amigos de práctica de gallego nos van a preguntar qué línea esto así mire son yo lo vuelvo a repetir y lo he dicho según a un amigo fue el que me lo regaló no fue que yo lo compré y le agradezco al señor miguel sánchez que por él los obtuve este que él me pasó esa línea de asiles según son bob y bols yo digo desconozco porque fue un regalo realmente si son bob y bols y si son juan pérez si son a mí me funcionaron excelente o sea al contrario sigo conservando la sangre este y hablemos les digo honestamente saber reconocer de dónde proviene todo porque claramente funcionó y a la vez estoy agradecido claro que si es que como nosotros decimos también las mejores sangres a veces se obtienen de un regalo claro porque las cosas se dan de corazón si no y entonces al ser eso y aparte de que nosotros los galleros siempre somos gente que tratamos de ayudarnos entre nosotros si a veces los pleitos se acaban cuando el juez dice ganó y perdió porque afuera todos somos amigos y la verdad somos muy buenos amigos y nosotros lo hemos visto simplemente en nuestro camarógrafo que mucha gente lo ayudó y muchos galleros unos que ni siquiera ni siquiera quisieron que nos nombrábamos nos ayudaron entonces quiere decir que el gremio es unito claro claro que si otra pregunta que yo te quiero hacer Adán si porque el gusto y porque defender el ave de combate mira defender el ave de combate porque es una es una tradición algo que ya traemos de hace muchos años no es de ahorita de defender el el gallo yo lo veo muy mal ahorita con estos animalistas que que tratan de quitarnos el gusto la pasión por los gallos este no podemos nosotros eh terminar esto de un día para otro la verdad hay muchísimos empleos en juego y estos cuates pues la verdad no tienen ni idea de lo que hace uno trabaja uno o tiene uno la sabe o sea la verdad no a lo mejor no tienen trabajo ellos va o sea eso me refiero probablemente o sea no tienen que no tienen que hacer o sea esa es la realidad de las cosas si y el gusto el gusto el gusto híjole yo te soy bien franco o sea eh soy el único en la familia que me me gustó los animalitos este espero que mi hijo también siga los pasos no pero el gusto lo llevamos y no se nos va a quitar yo creo que nunca porque ya vamos muy encarregados como para decir hasta acá ya veintisiete veintiocho años ya en esto ajá interrumpidamente esto es de diario digo la incubación la crianza y vuelvo a repetirle eh ayudo a mucha gente yo aquí la verdad si nos dedicamos al cien al gallo yo si me dedico al cien al gallo este para unos es a lo mejor un hobby pero a mi ya es un negocio familiar vuelvo a lo mismo contamos con la incubación eh la crianza el rancho y no nos alcanza el día o sea andamos para arriba y para abajo exacto porque el gallero es hombre de trabajo así es y de fomentar empleos y de ayudar a familias porque uno el amarillo crea empleos directa y indirectamente así es así es hablando de esto cuanta gente depende de ti híjole en la incubadora son como unos nueve ajá aquí somos seis siete en el otro rancho hay como otros tres o cuatro sí sí son varios entonces eh no podemos permitir eso que a la de allá ya se acabó esto no 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 o sea no puede ser y estas gentes digo no tienen que hacerlo una manera de que de estar incluidos en 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 esto del labio de combate y estar incluidos en la defensa es el registro de senacicas agarpa qué opinión tienes de esto tú estás registrado sí así es este miren pues es un yo le doy un consejo a todos para que esto no 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 siga necesitan todos registrarse eh infórmense bien mucha gente está creída que por al registrar te va a llegar zagarpa y te va a quitar los animales se espanta la gente no acérquense zagarpa apoya apoya a todos eh no créanme que porque yo lo hice personalmente y me di cuenta eh he conocido amigos que por el temor de no ir a preguntar o por no ir a a checar no hicieron nada una vez más y se les dice vayan a registrarse aunque tu granja sea pequeña tengas no sé dos tres que tengas tu granjita eso no importa tú ve y regístrate y vas a ayudar a construir que todo todo esto pare al contrario nos tenemos que unir todos para poder eh hacer esto bien en conjunto así es amigos se platica de galleros y cualquier persona que nos vea que tenga una cinco aves es importante no dejar en en saco roto el registro de una zica sagar sagar o sagar si y amigos hay que continuar nuestra defensa del gallo demostrarle a toda esa gente que mucha es por desconocimiento no es que sean nuestros enemigos sino que se dejan manipular por otras gentes y nos atacan sin ni siquiera conocerse conocer perdón ni siquiera conocer esta actividad tan bonita que es el ave de trombato Adán por qué no nos muestras otra cosa que es tu especialidad que es la incubación claro que si pues vamos amigos de plática de galleros pues amigos de plática de galleros ya llegamos a la zona de incubación del amarillo y Adán nos va a mostrar sus incubadoras si aquí están los módulos estos módulos este módulo para cuántos huevos es? catorce mil catorce mil cada módulo wow y ahorita que va a empezar la crianza van a estar al topo ahorita es ya va a empezar la temporada este aquí mi señor padre es el que se encarga de todo esto yo del rancho ya se hizo un negocio familiar esto si que consejos le das a nuestros amigos de plática de galleros como debe de venir el huevo de cuanto tiempo debe durar el huevo antes de incubarse para que tengan éxito en la crianza y que nazca el pollito máximo de ocho días máximo debe estar en un lugar fresco que no le pegue el sol más que nada este y los nidos bien limpios eso es primordial aquí se ve cuando realmente el que le echa ganas el que no le echa ganas y el que si le echa ganas el pollito se ve muy bonito esponjadito medianito y el otro y el otro hay que darles bien y atenderlos bien para que también no le echen la culpa a la incubadora que es la que paga todos los platos rotos es correcto porque muchas veces cuando uno va a incubar dice bueno pues es que es que yo vitamino es que yo voy a comer es que la culpa no es mía cual es el compromiso de las incubadoras o del amarillo con el cliente mire nosotros ahora si que hay gente que tenemos acá vuelvo a lo mismo que nos recomienda plenamente plenamente pero el detalle es también que que son gente responsables gente responsables que si de verdad atienden bien los animales y tienen un 85 a 95% de nacimiento es como se refleja mi trabajo nuestro trabajo que somos un equipo un grupo nosotros aquí en la familia este lo que tratamos de brindarme ahora si que lo mejor van en sus mallas van separaciones este pues ahora si que tenemos capacidad para lo que gusten aquí en la incubadora cocoyoco así es tenemos sexador tenemos sexador independiente de la incubación vacuna de Marek así es desde que recién nacido con el termo de nitrógeno mande así es todo eso contamos los amigos que están cerca de aquí de Morelos de cocoyoco están en mismo Morelos que supongo que aquí el mercado que tienes es todo el estado de Morelos así es venden del estado de México de Morelos de Puebla o sea gracias a Dios nuestro trabajo se ha recomendado solo y créanme que pues lo que queremos es quedarles bien lo más bien posible a la gente ¿qué día recibes? los miércoles martes y miércoles se entrega el día jueves ¿cuál sería el medio de contacto? ¿hay algún teléfono donde nuestros amigos que nos van a ver que nos están viendo puedan marcar y pedir informes? mire soy bien flanco el teléfono de aquí es personal de mi papá me pueden contactar a mí y así que te pregunten sus dudas localización horario claro yo les puedo dar información el horario es de nueve de la mañana diez de la mañana perdón a siete de la tarde martes y miércoles y jueves se entrega cada ocho días ahorita ya va a empezar la temporada ya casi estamos a unos pasos de iniciar todo esto pues como ven amigos de pláticas de ayer bueno wow estamos asombrados de ver la capacidad de estas máquinas y sobre todo la limpieza que hay no huele absolutamente a nada no huele a pollo no huele a huevo podrido no huele a nada entonces es una muy buena opción para que toda la gente que está cerca de cocoyoc entonces amigos vengan vengan y aquí se les va a dar una muy buena atención y claro aquí está el respaldo cuando y si alguien quiere comprarte un ave ese mismo número ese es mi contacto ahí están mis páginas de José Adán Pacheco Camacho está mi página de Rancho El Amarillo ajá y el facebook también de Adán Pacheco ahí pueden contactarte para ventas así es o algún consejo que alguna persona quiera pedirte lo que gusten lo que gusten yo siempre los atiendo con mucho gusto pues como ven amigos de Plática de Galleros pues acabamos otro capítulo más viendo estas instalaciones estas incubadoras amigos de Plática de Galleros también vamos a estar en Gallicultura bajen la aplicación desde su Play Store ahí vamos a transmitir en vivo vamos a tener material exclusivo para todas las personas que estén porque esta aplicación es para puros galleros claro también la gente que lo quiera descargar que no sea gallera pero es un ambiente exclusivo de galleros es una aplicación muy nueva es muy buena y entonces amigos nos vemos por ahí en cualquier parte Adán muchísimas gracias gracias por todo nos vamos bien gracias a ustedes hasta luego amigos hasta luego gracias a todos gracias a todos gracias a todos a todos a todos gracias a todos